Este es muy buri, un chocobo, este es de la tienda de Cuaderni, es que de acá no me cae la cosa, me te levanto, está aquí, a ver, la temporada de vernos, las tres, es otra caja, otra caja, a ver, esto está en otra, este listo en versión, esta de ahí también, deja apuntarme, ahí está, aquí está, esto de aquí, a ver, ahí está, en versión colegio, ahí está, con la cartera de ahí, me creo, la ha puesto superharto, mira, está en el móvil, la llave y la placa de Shinigami, la tiene aquí puesta, no queda por ataque, no se ve, a ver, aparte toda la peluche que hay, a ver, el gol del moguri, este, también deja apuntarme, el gol del moguri, a ver, este es un moguri, con la, bueno, sin, sin boca, en el, están ahí nada más, como eso en la de la cabeza, que es también de la tienda de Cuaderni, que lo ponen aquí, ahí, luego está este un verbi, que es también de Cuaderni, de la tienda de allí, de Shinjuku, vamos a ver, que están de ahí, que se cae esto, vamos a ver, este, este es un pedazo de Eli, de Derno, que no lo va a sacar, por supuesto, lo que os te voy a enseñar, que es la caja, que es así de grande, luego está, Eirichi, Shinigami y la nube, vamos a ver, qué senso la cae esto, ahí está, está ruido, pero antes, me cortó la cabeza, antes de cortar, que es un plato, y en la que no está la misa, ahí está, el millón grande, que es un fantasma, que es un plato, ahí está, ahí está, aquí está, es que es un poquito, porque no tengo ganas de, de más dos ales, muy bueno, y el moguri, aquí está, de Cuaderni, ahí está, de Cuaderni, ahí está, de la tienda, aquí pueden hasta la hora, cuando abren y dos, ponen de, de once a nueve a siete, y el domingo cerrado, ahí lo ponen, Tomben, pero la duración se me lo cumplen, aparte de aquí, no tengo el peluche que tengo la cama, aparte, pero bueno, A ver, Eirichi, aquí, el gorro del moguri que se le gusta Tomben, es que me lo ponen, ahí está, y aquí, no, no sé, aquí está, aquí está, aquí está, aquí también, aquí, por ejemplo, mis tomas, ese ya lo viste, hay un motor, hay más, este de algo que está ahí, Ah, los que ya están ahí, estos tienen cosas técnicas que voy a comprar, el son de manga, este último regalaron, este es un típico de Japón, que ya, estos clientes técnicos han sacado los teléfonos móviles, sube técnico, un teléfono, un teléfono por aquí, el teléfono de Facebook de Japón, la piedra de nube, mi iPod, no tengo que hablar con el tema, pero bueno, por ejemplo, este teléfono, es el típico de aquí, de esta grande, que se abre, que es de aquí, es de allí, que son las letras japonesas, pero es de allí, de aquí, de ahí, estoy de ahí, con los emendetes de aquí, estoy de ahí, que es de allí, me trae de ahí, vamos aquí los postes estos postes son de son de Blitz, que sé fotos y esta la cartera la cartera de Blitz que está aquí esta es negra cuidado negra igual a esta así nega entera devuelvo no, no, no no, no 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 no